¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cómo me las tratan la vida? ¿Y qué andan haciendo por allá? Pues espero que estén muy, 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 muy bien y pasándosela de maravilla. Así es que sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Hola mis chicas hermosas! Así como ya lo vieron en el título, tenemos ahora sí que secuencia de cuatro partes de productos terminados y esta viene siendo la cuarta parte. Así es que en la cajita de descripción les voy a estar dejando la primera, segunda y tercera parte de mis productos terminados. Así es que el día de hoy les voy a estar mostrando mis productos terminados de maquillaje, mis chicas hermosas. Así es que empecemos por esta cosita pequeñísima que viene siendo un agua micelar de la marca de Zafora. ¡Hola mis chicas hermosas! Realmente que si ustedes no quieren gastar en aguas micelares caras y les gustaría algo medio, les recomiendo el agüita micelar de la marca de Zafora. Realmente es muy, muy buena, mis chicas hermosas. Otro producto que está archi requete contra super terminado desde hace muchísimo tiempo y que yo lo estoy conservando, mis chicas hermosas, simplemente porque quiero ir a comprarlo nuevamente, es esta base de Make Up For Ever. Esta, mis chicas hermosas, fue mi primer base que me estuve comprando para mi rostro, mis chicas hermosas. No tiene tanto, no estén pensando que yo tengo años y años poniéndome fundación en el rostro. No, realmente no. Realmente tengo que ser a como algunos escasos seis años utilizando fundación, mis chicas hermosas. Antes de tener mis problemas, yo mi rostro estaba muy, muy limpio y pues después de mis problemas de la matriz, pues fue que tuve estas manchas. O sea, me hice de hiperpigmentación. Pues bueno, va uno envejeciendo y le va cambiando a uno la hormona. Otro producto que también me estuve terminando, mis chicas, es este primer controlador de grasa. Viene siendo un primer matificante de la marca Revlon, mis chicas hermosas. Realmente me gustó ese y sobre todo me gustó, mis chicas hermosas, porque no te hace flashback. Así es, no te da el reflejo de la luz blanca. Y, mis chicas hermosas, este rimel de Butterfly. Ay, de verdad que este rimel de la marca L'Oreal lo amé y lo re amé. Esto creo que lo estuve comprando como unas tres veces, mis chicas hermosas. Hasta que empecé a hacer videos aquí en el canal y empecé a probar otros productos. Otro rimel que también me gustó, mis chicas, fue este de la marca de Physician Formula, mis chicas hermosas. Si tú eres de esas personas que no te gustan las pestañas tan pesadas y apelmazadas y no quieres batallar para retirártelo, este es una maravilla, mis chicas hermosas. No les voy a decir que este es a prueba de agua, pero sí es resistente al agua, mis chicas hermosas. Y realmente este se lo vino terminando mi hija Paulina, porque a ella no le gustan los rimels, que quedan duros en las pestañas. Y este a ella le encantó, mis chicas hermosas. Vean, otro Butterfly de L'Oreal. O sea, que les digo, realmente estos rimels fueron... Y este aplicador realmente me encantó, mis chicas hermosas. Y este, mis chicas hermosas, este otro realmente me achirré, que te encontrás súper encantó. O sea, vean, vean. Ay, y este iluminador, mis chicas hermosas, de verdad que el aplicador, o sea, era una maravilla para estar poniéndote el iluminador centrado, mis chicas hermosas. O sea, así como a mí me gusta ponérmelo, realmente era una maravilla. Este otro rimel, mis chicas hermosas, ya hasta se le cayó el nombre. Realmente este, vean, esta varita tan fina, mis chicas hermosas. Este, wow, lo utilicé por años y años y años hasta que llegó a reemplazarlo los Butterfly, mis chicas hermosas. De verdad que me achirré que te encontré, encantaba utilizar ese rimel tan delgadito. Otro producto que también ya se terminó, vean, viene siendo, ay Dios, viene siendo este de Neutrogena. Wow, también me gustó mucho este rimel de Neutrogena, mis chicas hermosas. Aunque igual este, quisiera decir que es Waterproof, pero no es a prueba de agua. Es resistente al agua, pero no a prueba de agua porque te lo estás poniendo y medio te baja la pestaña, mis chicas hermosas. Otro producto que, pues, quiero decir que me terminé, mis chicas, pero vean el pedacito que me quedó ahí, sí. Y, mis chicas, este, lo malo fue que, vean, vean, si ven, se secó. Es que era como de gel, mis chicas, y pues vean. Este quiero decir que es terminado, pero pues se secó. Y, mis chicas hermosas, este otro producto, quiero decirles que ya es producto terminado, pero vean. Vean nada más, este magnético, se pegó de una forma, mis chicas, horrible. Yo no sé si me llegó viejo o cómo me llegó, pero la verdad, este, créanme que si acaso lo utilicé dos veces y se secó, mis chicas hermosas. Yo no sé qué fue lo que le pasó a este Glamatic, pero se me secó. Así es que ese no es un producto terminado, pero sí es un producto seco. Y, mis chicas hermosas, este producto terminado, delineador del Dollar Tree, mis chicas hermosas. Realmente, estos delineadores del Dollar Tree salen buenísimos, mis chicas hermosas. Y, sobre todo, vean, 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 no sé si le alcancen a apreciar ahí. O sea, vean. La brochita es tan delgadita y tan finita. Si a ti te gusta hacer ese delineado muy, muy sobre las pestañas y muy delgadito, este es una maravilla. Y son del Dollar Tree, así es. Y, mis chicas hermosas, un producto del Dollar Tree que me pasó exactamente con el Glamatic. Vean. Solo la utilicé una vez y, vean, yo no sé qué fue lo que le pasó. Quiero decirles, ay, se me olvidó y lo dejé abierto, pero no fue así. No sé por qué se secó. Realmente no lo sé. Solo lo utilicé una vez y hasta ahí llegó. Y, mis chicas hermosas, mis archirrequetes contra súper consentidos. Los pegamentos de pestañas de la marca Kiss. Y, estos, mis chicas hermosas, créanme que ni siquiera espero a que se me acaben. Yo veo una oferta en Ulta o en cualquier tienda y yo voy y me los compro. Porque me archirrequetes contra súper encantan. Y otro producto que también me gustaba utilizar muchísimo, mis chicas hermosas, es este Concealer, este corrector de la marca de Physician Formula. Vean, tiene esos dos tonos. Este rosita y este medio amarillito. Realmente, este es una maravilla. Te pones el rosita para cancelar la ojera y después encima te pones este amarillito para darle luminosidad a tu ojo, mis chicas hermosas. Y hablando de luminosidad, esta cosita. ¡Ah! Esta cosita me llegó en la bolsita Ipsy o en Zafora. Realmente ya ni recuerdo. Pero esta cosita es una maravilla para iluminarte debajo del ojo. Si tú no utilizas maquillaje, si eres de esas personas que te gusta lo natural y para nada usas maquillaje, pero sientes un poco opaco o seco tu ojito, créanme que esto es una archirrequete contra súper maravilla, mis chicas. Este a mí me gusta ponerlo solo o acompañado con mi corrector y de verdad que te ayuda a no marcarte las arrugas de aquí. Así es. Y mis chicas hermosas. Otro producto que se me acabó y realmente me encantó y amé fue este delineador de la marca de Sugar. Este también es otro altamente recomendado, mis chicas hermosas. Este me estuvo llegando en la bolsita Ipsy y realmente me enamoré de este lápiz. Aparte de que desliza como mantequilla, te queda tan negro y se fija, o sea, también te difumina. O sea, es una maravilla. Y mis chicas hermosas, este producto de la marca NYX. Es otro producto en gel, mis chicas, que vean, vean qué fue lo que le pasó. ¿Sí ven? No sé qué fue lo que le pasó, saquémoslo todo. Ay, vean, vean nada más. O sea, está todo aguadito, vean. Y pues, como que se secó. Se secó, no como. Se secó este producto de NYX, mis chicas hermosas. Así es que no, ese tampoco cuenta como terminado, pero igual se lo quise traer. Y producto terminado una vez y otra vez. Y muchas veces. Siendo este bronceador de Physician Formula. El Butter Bronzer. De verdad que este llegó a convertirse uno de mis favoritos. Además de lo rico, sabroso y delicioso que huele. De este ya me he terminado como unos tres, mis chicas hermosas. Y realmente me archirrequete contra super encanta. Y vean la brochita. Está totalmente nueva sin utilizar, mis chicas. Pues realmente no la he utilizado. Y vean, viene con su espejito. Y realmente este es un archirrequete contra super favorito, mis chicas hermosas. Así es que eso es todo lo que tenemos de productos terminados de maquillaje, mis chicas hermosas. Así es que si llegaron hasta aquí de este video, no olviden suscribirse. Apretar la campanita de notificaciones. Notificaciones, regalarme un like, mis chicas hermosas. Si les gustan este tipo de videitos. Y no olviden dejarme sus comentarios sobre sus productos favoritos. Y sobre todo, mis chicas hermosas. No olviden compartirme para que más personitas se enteren del contenido de Rostar Beauty. Así es que, mis chicas hermosas. Ahora sí, besitos con sabor a sandía. Y recuerden, actitud ante la vida. Porque yo soy quien soy. Porque yo quiero ser. Así es que echenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó. Sea cual sea la vida que nos haya tocado. Así es que hasta la próxima. Cuídenseme mucho. Y bye bye. Bye. Déjenme pongo un humotante. Porque con tanto bla 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 bla. Se me secaron los labios. Ahora sí. Bye. Are they all gone? Is everybody gone? Huh?